La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos en conjunto con la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos continúan con el proceso de revisión y consulta sobre leyes de carácter penal. Para el diputado, Álvaro Rivera afirma que con dicha revisión estas pueden modificarse, pero difícilmente derogarse. Es posible que sea esa la intención, sin embargo nosotros como bancada del Partido Liberal Constitucionalista somos y apostamos a que las penas no deben de ser en esa dirección, no deben de ser desproporcionadas en cuanto a la comisión de los delitos, sino que debe haber una relación con la comisión de los tipos penales que se han establecido en este caso. Podría haber algún mecanismo de modificación, obviamente es bastante difícil que puedan lograr derogarse estas leyes en el sentido de que sabemos que la bancada del Frente Sandinista fue el que promovió estas leyes y difícilmente las van a derogar. Recordemos que si hay una modificación, si hay una reforma a estas leyes de carácter penal que implique una reducción de las penas, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, el artículo 38, que la ley no tiene efecto retroactivo, en excepto en materia penal, pues sería favorable para estas personas en caso de que ya hayan cumplido con su pena correspondiente. Este miércoles estaba previsto que el Ministerio Público participara en dicha consulta. La Policía Nacional ya fue consultada. Estas leyes, recordemos que en el caso del derecho, las leyes siempre deben estar en permanente proceso de actualización y este proceso de revisión y consulta conlleva eso, de que si es necesario o si se requiere realizar alguna reforma o alguna modificación y por eso se ha iniciado un proceso de consulta con distintas instituciones del gobierno, del Estado. Ya se ha recibido a la Policía Nacional, a la parte de lo que es la asesoría jurídica de la Policía Nacional y hoy estaremos escuchando a lo que tiene que ver con el Ministerio Público. La Policía nos decía el día de ayer de que ellos consideran de que las leyes que se han aprobado, ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros y las modificaciones que se han hecho a la ley de prevención contra el terrorismo, lavado de activos, de acuerdo a las consideraciones de la asesoría jurídica de la Policía Nacional, consideran de que la legislación en estas materias está bastante completa. Noticias 12, Darlen Tellez.